¿Estás listo? Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Roman Beru E2 Y bueno, último vídeo que hago de Footstars Para el que no lo sepa, bueno, pues Footstars es la primera competición profesional de Ultimate Team Que organiza la LVP, la Liga Virtual Profesional Y bueno, pues este es el último capítulo después de esta apasionante liga Que hemos podido vivir en Footstar.es en directo, ¿vale? Entre estos seis participantes, entre los que estaban Miguel y Marc Arisa, dos jugadores profesionales Y bueno, y luego el resto que fue escogido Bueno, ellos preguntaron a ver quién quería participar, se presentaron unos cuantos Y bueno, escogieron a José, a Puifit, a Zeperix y a Yondisplay Bueno, estos fueron los seis participantes que jugaron este primer Footstar Esta primera liga profesional de Ultimate Team En el que empezaban desde cero con los jugadores que le tocaban en los primeros sobres Y bueno, luego se les iba dando una serie de Microsoft Points para que abrieran Y bueno, se tenían que apañar con lo poco que les tocara, ¿no? Y bueno, y se les iban poniendo incluso algunos Handicaps Para que, bueno, pues para que la liga estuviera un poquito más emocionante, ¿no? Bueno, un torneo lleno de premios en el que se sorteaban pues varios jugadores Como Iniesta ahí, Fimata y bueno, incluso Leyendas y de todo, ¿no? Y códigos con sobres, bueno, en fin Todo esto ya se ha acabado y ahora lo que falta es el torneo presencial Que será en Madrid Entre los cuatro primeros clasificados, ¿vale? De momento os puedo hablar de lo que ha sido esta liga Os hablaré un poco de los participantes, de lo que me ha parecido De, bueno, pues daré también mis opiniones Y hablaré un poco también sobre lo que creo que sucederá en Madrid Bueno, vamos a ver Miguel, siete victorias, un empate, dos derrotas Jugador profesional, yo creo que no podía ser menos Estar ahí en esa primera, en ese primer puesto En segunda posición tenemos a José Cerro Que creo que lo ha hecho, pues fantástico Con seis victorias, un empate y tres derrotas Marc Arisa, tercer clasificado Con cinco victorias, un empate y cuatro derrotas Puifit, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas Decir que, bueno, estos son los cuatro que irán a Madrid, ¿vale? Y por contra, los que se quedan fuera de la competición Son Deceperix y John Display Este último, John Display, bueno, pues consiguió por fin Aunque fuera en la última jornada Ganar, ganar un partido Y yo creo que se tiene que ir bien contento Y con la cabeza bien alta Porque, bueno, considero que ganar aquí un partido No era nada fácil Aquí la gente va a ganar Y utilizará cualquier, cualquier método de juego Que, que para conseguir marcar gol Yo creo que John consiguió ganarle a Miguel Que ese era el primer clasificado Y recordamos que es jugador profesional Y yo creo que eso, bueno, pues que le hace, le hace tener esa No sé, esa motivación especial, ¿no? El, el, y sobre todo eso, ¿no? Irse con la cabeza bien alta Pese a, pese a ser el último clasificado Lo mismo decir de Deceperix, ¿vale? Que, que con la cabeza bien alta Porque yo creo que lo ha hecho, bueno, pues francamente bien Además, eh, de que Deceperix empezó Reaccionó yo creo que tarde, ¿vale? Eh, en este juego Eh, pero que si hubiera, si hubiera empezado a jugar Como, como, como lo hizo al final Creo que hubiera conseguido, ¿por qué no clasificarse, no? O por lo menos que estuviera mucho más reñido todo, ¿no? Y que no hubiera tanta diferencia entre, entre los primeros, ¿no? De hecho casi lo consigue En, en esa penúltima jornada Que se enfrentaba Puifid Y bueno, iba ganando 2-0 Al final Puifid le remontó Empataron a 2 Bueno, yo creo que, que está muy bien el papel de estos dos De estos dos chicos que se quedan fuera Y francamente, eh, bueno Es, es muy difícil, ¿no? Competir a este nivel y, y bueno Pues con esta gente que, que juega francamente muy bien Bueno, ¿qué podemos decir de este, no? José Cerro Bueno, segundo clasificado Yo creo que, José Wow Francamente, o sea Para no, no sé O sea, démonos cuenta de que había dos jugadores profesionales ahí, ¿no? Y quedar segundo clasificado Quedar por encima de Marc Arisa Incluso en la última jornada Peleando por, por esa primera posición Wow Yo creo que es excepcional, ¿no? Lo que ha hecho José Eh, veremos si, si tiene, si tiene suerte Y, y bueno Y, y bueno, pues consigue hacerse con este, con este Con este, esta primera edición de Footstar Yo creo que sería algo Uf, eh Fantástico, ¿no? Vamos, vamos con el siguiente Para mí el, el favorito, ¿no? De esta competición Ya lo he dicho en más de una ocasión No, no lo voy a negar Aunque, bueno Marc Arisa Aunque ahí ha quedado el tercero Sí que es cierto que, que Marc Eh, pues bueno Pues, eh Son jugadores Tanto Marc como Miguel Son jugadores profesionales Pero no juegan a Ultimate Team, ¿no? O poco han jugado a Ultimate Team De hecho Marc Pues, eh Pues no creía en lo que En la compenetración de los jugadores Y, y ese tipo de cosas Que le hicieron perder partidos al principio Y, bueno Mmm El juego de Marc Yo creo que es el, el mejor de todos Eh, con diferencia Para mi gusto, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto Que es, eh Pues otra vez Vamos a lo mismo, ¿no? Que, que juegues bien No quiere decir que, que, que vayas a ganar, ¿no? Jugando bien en este juego Pues lamentablemente es así, ¿no? Los centros y los Y las jugadas de, de KSI O de saque inicial Pues están al orden del día Yo creo que Marc Bueno, lo ha hecho muy bien Y tercera plaza Mmm Yo creo que la tercera o la segunda plaza Pues exactamente Eh, o prácticamente viene a ser lo mismo Porque se enfrentan el primero contra el cuarto Y el segundo contra el tercero Así es que quedar segundo o tercero Te va a llevar a lo mismo Tenemos a Miguel Miguel for the win For the win Y además de verdad, ¿no? Porque este es el, el líder Absoluto Desde, desde las primeras jornadas Ya encabezaba la clasificación Y bueno, ha sido así hasta el final Pese a que Bueno, pues bajara un poquito el nivel En los, en los últimos encuentros Eh, y consiguiera un empate y dos derrotas Yo creo que, bueno Yo creo que igual el exceso de confianza, ¿no? El tenerlo ya hecho El tener esa primera plaza prácticamente asegurada Quizás le hizo bajar un poquito el nivel Pero, pero sin duda Él es jugador profesional Y, y lo ha demostrado Eh, todo lo contrario que Marc Él, él no habló jamás De, de que no creyera en el En la compenetración de los jugadores Etcétera, etcétera Así es que, bueno Ahí le tenemos como líder absoluto Y por último Tenemos a Puifit Eh, un Puifit que Yo para mí ha sido el showman De este, de este evento Eh, tan criticado por unos Y tan querido por otros Como por ejemplo por mí, ¿vale? Yo, yo las dos cosas, ¿vale? Yo le critico Y le tengo muchísimo, muchísimo cariño Y muchísimo aprecio a Puifit Porque entiendo que no es lo mismo Jugar a FIFA O intentar pasártelo bien a FIFA Que competir en, pues en un evento De este tipo, ¿no? Tienes que ir a ganar Y tienes que ir a hacerlo Lo mejor posible Y hacerlo lo mejor posible Cuando te estás jugando tanto, ¿no? Pues es precisamente Ir a centrar, está claro Eso es Centro y Fit, ¿no? Que hace él Bueno, y por último Os dejo este cuadro de honor Eh, que, bueno Pues en el que Colocaremos, eh, por orden, ¿vale? Los enfrentamientos en las semifinales Y después, lógicamente Pues la final Todo ello será En el IFEMA de Madrid Eh, vamos a ver Primer clasificado Que fue Miguel Fordewin Así es que Lo vamos a plantar ahí Y en la otra semifinal Vamos a poner Al segundo clasificado El segundo clasificado Fue José Cerró Eh, un José Cerró Que se tendrá que enfrentar Al tercer clasificado Que en este caso Fue Marc Carisa El otro jugador profesional Y en cuarta posición Quedó Puifit Que se tendrá que enfrentar A Miguel Así es que Miguel Puifit José Cerró Contra Marc Carisa Esas son las semifinales Para mi gusto ¿Vale? Para mi gusto Aunque sí que es cierto Que ya he dicho, ¿no? Pues que le tengo mucho cariño A Puifit Me gustaría también que ganar Y demás Pero Creo que El gustillo ¿Vale? La final esperada Por todo el mundo Eh, Miguel Marc Carisa ¿Vale? Los dos jugadores profesionales Además el choque Bueno, pues ha quedado Un poco así Para que se diera Esa 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 ocasión Esa oportunidad Para que los dos jugadores Profesionales Y ver un pedazo De partido, ¿no? Entre Entre dos jugadores Que se tienen bien tomada La medida Y bueno, pues a ver Cuál de los dos Sería el campeón En esa En esa final Yo creo que sería Bueno, pues que sería Bonito de ver, ¿no? Bueno, se va a poder ver, ¿no? Porque es un torneo presencial Así es que vais a poder estar El que quiera O se pueda Acercar a A Ifema A verlo Yo, por supuesto Intentaré estar No sé si Si me será Si me será posible Pero intentaré estar Así es que nada, chavales Ahí os dejo con el cuadro Decidme en los comentarios Vuestro favorito Que gane el mejor Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Adiós, adiós